Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué hermoso día que Dios nos ha regalado Un día hermoso en donde sin duda hemos de ver la mano poderosa de Dios ¿Usted cree que hoy puede ver la mano poderosa de Dios? ¿Usted cree que hoy Dios puede obrar en esta situación que usted está viviendo? ¿Lo cree? Dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana ¿Cuánto es el tiempo que a usted más le ha tocado esperar para una respuesta? Tal vez para algunos días Tal vez para otros semanas Quizá para otros meses O para algunos años quizá No sé cuánto tiempo nos ha tocado esperar para poder ver una respuesta de parte de Dios A ciertas situaciones en las cuales hemos necesitado una respuesta Pero usted no me va a dejar negar De que aunque el tiempo pase Aunque a veces tengamos que esperar días, semanas, meses o años La respuesta del Señor siempre llega a nuestra vida Y es que cuando nosotros clamamos por su ayuda Y eso que nosotros estamos pidiendo es conforme a la voluntad del Señor También Él tiene un tiempo perfecto para contestar Y a veces, aunque en el momento de la espera No desesperemos Cuando al fin llega esa respuesta Entonces nosotros nos damos cuenta De que toda la espera que sufrimos Valió la pena Que todo el tiempo que esperamos Valió la pena Porque algo nosotros tenemos que saber Y es que las respuestas de Dios son perfectas Las respuestas de Dios Oiga esto Son perfectas Vale la pena esperar Vale la pena ser paciente Porque cuando nosotros somos pacientes Y esperamos en Dios Siempre Dios nos recompensa Con las mejores respuestas que puede dar a nuestra vida Pero quizá hoy usted me diga Sí, Enrique Yo sé que tengo que esperar Pero ya me cansé de esperar Ya pasó mucho tiempo Y yo todavía no veo una respuesta Me estoy cansando de esperar Porque conozco a muchas personas Que en un momento determinado en su vida Cuando ve que las cosas le están saliendo mal Y cuando de repente aparece otro problema Que se suma a la lista de problemas que ya tiene Entonces tienden a desanimarse Y a decir Yo ya me cansé de esperar Esta situación no cambia Esta situación no mejora Dios no me responde Yo ya me cansé Dígame usted Si nos cansamos de esperar Si decidimos rendirnos en la espera Eso hará entonces Que nosotros recibamos una respuesta Eso hará entonces Que la mano de Dios Se mueva a nuestro favor Porque si eso provoca una respuesta Entonces deberíamos de rendirnos todos ¿No? Pero cuando nos rendimos Lo único que hacemos Es prolongar el tiempo de la respuesta No se rinda No prolongue el tiempo de esa respuesta No deje en pausa Ese tiempo de espera Es como cuando usted está viendo una película Y usted le pone pausa a la película Se levanta de su silla Y va a traer un vaso de agua Cuando regresa No es que la película haya avanzado Porque usted le puso pausa ¿Verdad? Entonces la película se quedó Donde usted le puso pausa Cuando usted regresa Le da nuevamente Reproducir Y entonces comienza la película Exactamente en el momento Que usted se quedó Es lo mismo que ocurre Cuando nos cansamos de esperar Solo lo que estamos haciendo Es poniéndole una pausa Con el hecho de renunciar a esperar No vamos a hacer que Dios Entonces se apresure Y nos dé una respuesta O que Dios diga Oh no, mi hijo se va a ir Se me va a alejar demasiado Mejor le voy a dar la respuesta En este momento Dios no se mueve de esa manera Nosotros tenemos que demostrar fe En cada etapa de nuestra vida No solo cuando nos va bien Sino cuando no nos está yendo tan bien Y es ahí donde de verdad Se demuestra la fe Por eso Si ustedes quieren recibir Una respuesta del Señor Espere Es que no importa Lo que tenga que esperar Cuando nosotros esperamos Siempre vamos a recibir una respuesta Dios no va a contestar Pero usted tal vez me diga hoy Si, yo ya sé Que Dios me puede contestar Pero yo ya me cansé De esperar Mira el consejo Que hoy nos quiere regalar El Rey David Y para ello Le voy a invitar A que vaya conmigo Al Salmo capítulo 27 Salmo capítulo 27 Versículo 14 Yo sé que es un versículo Que quizá usted En alguna ocasión Lo ha leído Lo ha escuchado En esta hora Quiero leerlo Pero en la versión Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Salmos capítulo 27 Versículo 14 Espera con paciencia Al Señor Oiga Espera con paciencia Al Señor Oiga esto me encanta Lo que dice el Rey David Sé valiente Oh Quiere decir que para esperar Hay que ser valiente Sé valiente Y esforzado Y hay que esforzarnos Es decir Sacar fuerzas Sacar fuerzas De donde sentimos Que ya no tenemos Ok Espera con paciencia Sé valiente Y esforzado Si dice el salmista Espera al Señor Con paciencia Yo sé Yo sé que a algunos La paciencia Está a punto De acabarse Pero déjeme decirle Sea valiente En la espera Esfuérces en esperar No es fácil El que pensó O dijo Que esperar Es fácil Se ha equivocado Y de gran manera Esperar en Dios No es fácil No es fácil Sobre todo Cuando lo que estamos Viendo Me aflige Como cuando lo que Estamos viendo Me asusta Porque Ese problema Lejos De solucionarse Se está Aumentando Y eso de alguna manera Condiciona nuestra fe Porque nos presiona Y es que Hay problemas Que nos presiona Por ejemplo Los problemas financieros Las deudas Hacen que nos presionemos La enfermedad Hace que nos presionemos Al no ver un cambio Al no ver una respuesta De parte de Dios Cuando tenemos problemas En la familia Esa situación Nos presiona Cuando estamos Con problemas En nuestro trabajo Eso nos presiona Hay tantas cosas Que nos pueden presionar En la vida Pero Dios Quien nos dice A través del salmista Que esperemos Con paciencia Lo que el va a hacer Que seamos Valientes Usted es valiente Usted es valiente Usted que le ha tocado Esperar semanas Meses o años Usted es valiente Porque para esperar Se necesita ser valiente Se necesita ser valiente Para enfrentar Toda esa situación Que estamos enfrentando Pero sabiendo De que Dios Tiene la última palabra Se necesita ser valiente Para enfrentarnos A los problemas De la vida Sea valiente Esfuércese Esto no es fácil Esforcémonos Esperar nunca es fácil Pero sabe que Siempre vale la pena Esperar no es fácil Pero siempre Vale la pena ¿Por qué? Porque cuando esperamos En Dios Y el tiempo perfecto De Dios se cumple Y nos da Aquella respuesta Que tanto habíamos anhelado Esa respuesta Muchas veces Es mejor De lo que nosotros Habíamos imaginado Y vamos a estar Tan agradecidos De esa respuesta Que es mejor De lo que habíamos pensado Que entonces diremos Valió la pena La espera Ahí Cuando recibamos Esa respuesta Nos vamos a dar cuenta Que todo el periodo De espera Que cuando estábamos En ese momento Nos parecía largo Se convirtió En poco Porque cuando hemos Recibido la respuesta De Dios Todo el tiempo De espera Valió la pena Y es que Esperar en Dios Vale la pena Vale la pena Esperar en el Señor ¿Sabe qué? No importa Lo que tenga que esperar No importa Cuánto tiempo Tenga que esperar Porque si después De esperar Siempre vendrá La respuesta De Dios Entonces El esperar Vale la pena ¿Qué tenemos que hacer Entonces Mientras esperamos? Número uno Ser valientes Número dos Ser esforzados Y número tres Tener paciencia Valientía Esfuerzo Y paciencia Son la combinación Perfecta Para poder Recibir una respuesta Si usted Cumple esas tres Características Tenga seguro Y Dios No me va a dejar mentir Téngalo por seguro Que usted recibirá La mejor Respuesta Que nunca Antes Había Imaginado Dios Lo va O La va A sorprender Con esas Respuestas Perfectas Porque No importa El tiempo Que haya Que esperar Mientras Dios Este con nosotros Nos vamos a esforzar Vamos a ser valientes Y vamos a ser pacientes Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracias Señor Por tu palabra Te doy gracias Porque cada día Está Señor Alimentando nuestro espíritu Fortaleciendo Nuestras convicciones Señor Y hablando A nuestro oído Gracias Padre amado Por todo lo que tú haces En esta hora Dios mío Ayúdanos a ser valientes En el momento de espera Ayúdanos Dios mío A ser esforzados Y a esperar Con paciencia Danos Esas características Esas capacidades Señor Para comenzar A ver respuestas Tuyas En esta hora Te pido Señor Por cada una De aquellas personas Que el día de ahora O los últimos días Habían pensado Que estaban cansados De esperar Más en esta hora Te pido Que renueve Sus fuerzas Que renueve Su convicción Que renueve Sus ganas De esperar Señor Es difícil Esperar Pero tus respuestas Vale la pena Cada segundo Cada minuto De espera Señor Por eso te pido Por cada una De las personas Que pensaban Estar cansadas De esperar Para que su fe Sea renovada Para que tu fortaleza Repose sobre sus vidas Para que tengan Valentía Para seguir adelante Pero sobre todo Para que haya paciencia En cada uno de ellos Para saber esperar En ti Señor También te pido También te pido En el nombre De Jesús Por cada familia Acá representada Para que tu bendigas A cada familia Para que tu le proveas A la familia Lo que esté necesitando Que seas tu dando salud A cada familia Acá representada Que tu derrames salud Sobre cada uno De nosotros Señor Que tu derrames Sabiduría Sobre cada uno De nosotros Y sobre cada familia Acá representada Que seas tu Dios mío Cumpliendo tu propósito Perfecto En la vida De cada uno De los que hoy Estamos aquí Provee todo lo necesario Siempre Señor Derrama paz Sobre nuestros hogares Una paz sobrenatural Da Señor Siempre esa visión Clara De lo que tu quieres Para cada uno De nosotros Gracias te doy En esta hora Ayúdanos Señor A esperar con valentía Con esfuerzo Y con paciencia Todo te lo pido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Valentía Esfuerzo Y paciencia Sea valiente Sea esforzado Y sea paciente Porque la respuesta De Dios Viene en camino Dios Siempre Responde Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!